de la Procuraduría. Último minuto, RCN. Atención y muy buenas noches, la Procuraduría acaba de solicitar la revocatoria de la libertad condicional otorgada por un juez Aguido Nule, condenado a 19 años de cárcel por el denominado carrusel de la contratación. Felipe Quintero, en nuestra redacción, ¿cuáles son, Felipe, los argumentos de la Procuraduría? Buenas noches, en el recurso de 12 páginas conocido por Noticias RCN, la Procuraduría asegura que debe revocar la libertad concedida por un juzgado de Barranquilla a Aguido Nule, debido a que no se analizó la gravedad de los delitos y no se ha reintegrado el dinero al Estado, producto del denominado carrusel de contratos. Sexualmente, dice el documento, no es lo mismo una apropiación pequeña de recursos del Estado que supera los miles de millones y que a la fecha no han sido reintegrados. Este recurso deberá ser analizado por el Tribunal Superior de Barranquilla. Por ahora, Aguido Nule sigue en libertad condicional. Titulares, en Noticias RCN.